Fases de la luna del mes de julio 2024, tan rápido, tan rápido. Te dejo las fases de la luna para que te programas y te hagas un corte de cabello según sea tu necesidad. Gracias por acompañarme, me da muchísimo gusto estar contigo. Pero estrellitas, aquí estamos, dándote las fases de la luna para que tú te programas y te hagas un corte de cabello según sea tu necesidad. Si eres nuevo en mi canal, yo te invito a que no te vayas porque el video es un poquito más largo, ya que siempre contesto en este video las dudas frecuentes. Si tú no tienes bien claro a qué me refiero con todo esto, por favor no te vayas después de darte las fases, ahí vas a saber el por qué. Una embarradita de todo porque te dejo decir que en el canal hay una temporada que se llamó La Luna, Tu Cabello, Tu Cuerpo. Y ahí te doy toda la bomba de información muchísimo más completa. Pero esto es una pasadilla, así es que comenzamos con las fases de este mes. Luna cuarto menguante. Sus fechas son 27, 28 y 29 de julio 2024. Te comparto que en esta luna es para que el corte que tú te hagas te crezca saludable, es el más saludable de todas las fases, pero no te va a crecer tan rápido. Su crecimiento es lento. Luna nueva. Sus fechas son 5, 6 y 7 de julio 2024. En esta luna, según nuestros ancestros, nos dicen que descansemos, que no hagamos nada. Yo te aconsejo que no cortes, que no hagas, que no pintes, relájate, descansa porque es una luna para descansar. Luna cuarto creciente, mi favorita. Sus fechas son 13, 14 y 15 de julio 2024. En esta luna es porque el cabello te va a crecer rapidísimo. Todas las que queremos ser Rapunzel, Rapunzel, ah, pues es esta luna. Y si te creces, creces saludable. Pero el que más salud te da es el de cuarto menguante. Luna llena. Sus fechas son 21, 22 y 23 de julio 2024. En esta luna es una luna en la que la energía está, pero al 100% y te aconsejan, si te vas a hacer el corte que tú quieras, pues es para que te dé volumen, si te dé brillo, pero ni salud ni crecimiento. Son otras cosas más porque no es tanto el crecimiento. El crecimiento es luna creciente. ¿Tienes dudas? No te vayas porque después de despedirme, pues van a venir las dudas frecuentes. Y si ya te la sabes y ya me visitaste, en general a todas, muchísimas gracias por acompañarme. Nos estamos viendo en el próximo video. Si eres nuevo o nuevo, suscríbete, dale like y comparte. Me da muchísimo gusto que estés conmigo. Y como siempre, yo deseo que nuestro Padre Eterno te bendiga grandemente. Déjame un comentario de cuál es tu luna favorita o qué es lo que estabas buscando. Nos estamos viendo en el próximo. Que estés muy bien. Bendiciones grandes. Hasta luego. Te invito a mis otros canales, Janet de Oropesa, en donde hablamos de reseñas de libros. Y también Janet Patch, en donde te comparto la costura del patchwork y el tejido. ¿Para qué sirve cada una de esta luna? Antes que nada, yo te invito a mi canal. Vas a encontrar dos carpetas interesantes. Una que se llama La luna, tu cabello, tu cuerpo, donde vas a encontrar a más profundidad todo lo que yo te voy a decir. Y hay otra que se llama Luna y Cortes, donde yo te muestro cómo me corto el cabello y los tratamientos lunares que yo pongo en mi cabello. La luna llena, rápido te lo voy a resumir, es para que el cabello te crezca con volumen. La luna cuarto menguante es para que el cabello te crezca lento, pero es una de las lunas donde el cabello te crece saludable. De hecho, de todas las lunas es el que más salud te da. La luna cuarto creciente es para que el cabello te crezca rápido y te crezca saludable. Y en luna nueva, como siempre, es una luna en donde no se puede hacer nada. Es una luna donde se debe descansar, se debe planificar, se debe dejar fluir para recibir las próximas lunas. ¿De dónde estoy sacando toda esta información? Todas estas creencias yo las adopté. Gracias a nuestros ancestros que se dedicaban a la siembra y cosecha. Ellos observaban cómo las energías lunares tenían ciertas inquietudes para ciertas cosas en cierta fase de la luna. Veían que la luna llena tenía una energía súper potente, pero cuando ellos se animaban a podar, lo único que lograban es que los árboles o las plantas se desaviaran. Es como su sangre la que tienen ellos, es la sabia. En ese momento, en esa energía, como que hay más, como que fluye, como que se les mueve mucho. Y lograban, a veces, enfermedades en los troncos de los árboles al momento de podar. Entonces ellos estuvieron observando de qué significa cada luna. Y qué pueden hacer con cada fase de la luna para obtener mejor siembra y obtener mejor cosecha. Antes que nada, quiero decirte que esto es una intención, no es una obligación. Si algún día tú no conocías esto y te cortaste el cabello en una fecha en la que yo no te sugerí, dependiendo al calendario lunar, no te preocupes, no va a pasar nada. Porque también entra, también se ensambla las energías personales, la motivación personal, la intención y la gente se ha cortado el pelo en días en los que ni siquiera la fase de la luna les da. Y aún así, tienen cabello y sobreviven. Aquí solamente es darle ese plus extra con tu energía positiva, con tu intención fusionada con las energías lunares para que puedas tener mejores resultados. Ahora, ya te di las fases de la luna. Siempre se toman las primeras lunas. Donde inicia esa luna es el primer día, te da chanza a la segunda y a la tercera. Solamente esos tres días son los que podemos considerar un poco más. También se puede agregar el día anterior a la fecha que doy. Si yo te di un 15 de enero, por decir algo, un 15 de enero inicia, entonces tú quizá puedes ocupar el 14. También tiene un poco de energía conforme a esa fase lunar. Pero siempre es adecuado iniciar en el primer día. Si es que tienes esos días, puedes tomar 15, 16 y 17 de cierto mes. Si tú me dices, me lo corté el 20, ¿funciona? Pues estás fuera de las fases, pero al final vuelvo al punto. Es una intención, no va a pasar nada. Si tú quieres intencionarlo, entonces espérate al próximo mes. Otra duda que siempre surge, ¿me lo puedo cortar en la mañana o en la noche? Hay gente que te dice en la mañana, porque estamos un poquito más cerca de esas energías, conforme a la posición de los astros. Y hay gente que te dice en la noche. Ahora, yo soy de la opinión de cortármelo en la noche. A mí me encanta de verdad tener ese contacto visual con la luna y lo que me pueda ofrecer. De verdad lo siento como algo especial, porque todo lo programo, me acomodo, veo la luna, checo cuánto me voy a cortar. Normalmente solo me corto las puntas en cuarto creciente y así es como yo lo intenciono. Pero, si tú eres una persona que está trabajando, que tus hijos tienen tarea y que no pudiste en la noche y Janet te dijo que en la noche, no, 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 tú programate en un espacio en donde puedes hacerlo. No es una obligación, porque volvemos al punto, es una fusión entre la energía lunar y tu intención. Y a veces también es más tu intención que otra cosa. ¿Con qué tijeras lo puedo cortar? Si tú te lo vas a cortar sola, yo te recomiendo tijeras profesionales. Cómpralas en supermercados, en establecimientos de productos de belleza o en Sally, ahí las vas a encontrar. No son muy caras. Las más económicas pueden costarte hasta 50, 70 pesos mexicanos. Solamente van a ser para tu cabello. No las ocupes ni para los niños, ni para el material didáctico, ni para cortar tela. Absolutamente para nada. Solo es para tu cabello. Porque puedes lastimar el filo. Si ocupas otras tijeras que no son profesionales, al final el filo lo que va a hacer es fisurar tu hebra. Y en vez de que tu hebra se haya sellado por completo después y le quitaste puntas abiertas o algo, esa fisura va a ocasionar, si no lo nutres bien, que se vuelvan a abrir. Por eso es bien importante tijeras profesionales. Buena y mala mano. Las buenas y las malas manos al cortar el cabello existen. Rápidamente te comparto que nuestro cabello son antenas energéticas. Por lo cual mucha gente te dice que nadie te lo puede tocar, que alguien te tocó el cabello y a partir de eso el cabello se te resecó, no sientes el mismo crecimiento. Hay otra cultura que también dice que cuando estés en un lugar demasiado tóxico, tengas una trencita aquí escondida o trénzate el cabello para que no recibas esa energía. Eso es dependiendo de ciertas creencias con nuestros ancestros. Si tú vas con un estilista porque tú eres de las que yo me quiero estar cortando el cabello según sea la novedad, la modernidad y las nuevas tendencias, adelante. Solo lo único que te puedo decir es que cheques cómo está el humor de las personas. Los estilistas tienen mis respetos completos, son profesionales. Pero sí, a veces vas, no sientes como que la misma empatía o algo está pasando, no te sientes tranquila antes de que te hagan un corte. De verdad, di no. Si tú puedes cortártelo sola, a mí no me importa estar a la vanguardia con los cortes, yo me corto el cabello sola. Tienes una carpeta que se llama Luna y Cortes, así es como yo me lo he cortado. Pero hay cabellos que no pueden, como los lacios, súper lacios, está complicadísimo a menos que tú le entiendas muy bien. O los que son súper, súper afros. Tampoco es que te vayas contra el estilista, porque no se trata de eso. Todos tenemos nuestros momentos, pero sí he sabido de varios casos que, híjole, ya no me creció a raíz de cierto corte. Me crece maltratado a raíz de cierto corte. Aquí te voy a dar otros consejos rápidos y tú consideralos. Número uno, también, cuando estés en tus días, cuando estés menstruando, no cortes tu cabello. Aunque tengas una intención muy buena, muy positiva, si tú eres de cólicos, de que me desangré demasiado y todo, date tu tiempo para descansar y descansar también de nuestras antenas energéticas. Ten paciencia y córtatelo hasta la próxima fase que tú puedas sincronizar tu intención con una fase de la luna. En mi canal hay una carpeta que se llama La Luna, Tu Cabello, Tu Cuerpo, y ahí vas a encontrar un video súper, súper, súper explicado de por qué la menstruación no. Otro consejo que yo te doy, yo todo el año, todo, todo el año, voy guardando mi cabello en esta bolsita. Cabello que se me cae al cepillar, cabello que yo me corté durante un año, cabello que me estoy bañando y se me cayó, yo lo guardo aquí. Y este es todo mi cabello del año 2023. Y yo lo voy a ofrecer a la Tierra. Yo lo ofrezco siempre en la última luna de cuarto creciente, es donde yo lo ofrezco a la Tierra. Y no es como poner un ritual y voy a bailar alrededor, no. Yo lo tomo como, es algo mío, es algo que, de mi cuerpo, es algo que yo he cuidado, que yo le he dado amor e intención. No lo puedo desechar a la basura y nomás ahí te ves, o sea, fuchi, no se trata de eso. Esa es una intención positiva. O sea, si tú tienes basura en tu casa y tú la rechazas, por ejemplo, un pañal, no lo vas a guardar, vas a decir, ¡ay, qué bonito está todo con popó! Lo tiras, lo rechazas. Esto es lo que tú le estás intencionando. Yo le quiero dar a la Tierra un poquito de lo que ella me dio con los frutos, con los árboles, con el oxígeno. Esa es mi intención, puedes hacerlo en tu patio o lo puedes hacer en una plantita. Le agradeces, obvio, al Padre Eterno por la Tierra que nos dio y al final agradeces a la Tierra para que tú tengas esa buena intención. Lo cubres, le pones tierra encima y eso es todo. Ahora, al final de cada corte, yo te sugiero que hagas un tratamiento lunar. Es darle tratamientos, puede ser con aceite o algún tratamiento que tú consideres. Porque al final lo lastimamos, le cortamos lo que no necesitaba y al tú darle su tratamiento, su apapachito, puede ser un tratamiento de estimulación en el cuero cabelludo como un aceite estimulante y otro tipo de aceite de coco o de manteca según sea tu estructura y tu realidad aquí en Medios Apuntas. También tienes toda esa información en mi carpeta de Luna y Cortes en donde te enseño los tratamientos lunares que yo he manejado. Y al final termino diciéndote que con esta intención no esperes que el cabello te vaya a crecer 50, 100 centímetros en un año porque te prometo que eso no existe. Te va a crecer lo adecuado, te va a crecer quizá un poquito más de lo normal. No estoy hablando de que te va a crecer 20 centímetros en un mes porque te prometo y sostengo, eso no existe. Le vas a dar salud a tu cabello, le vas a dar crecimiento, volumen, le vas a dar brillo porque al final todo se engloba.